El presidente se reunió con funcionarios del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola a los fines de replicar en otros países el modelo del Proyecto Económico de Desarrollo Rural que respalda a productores campesinos. Gilbert Humboldt, presidente del Organismo Internacional, dijo que el país se ha convertido en referente por apoyar el desarrollo de proyectos rurales y que los más de 600 millones de pesos entregados para estos fines lo evidencian. Y una cosa que vinimos a discutir con el director general de DGECOM es habiendo aprendido esta lección y habiéndola expandido a dos regiones más de la República Dominicana, ¿cómo podemos ahora replicar este programa exitoso en otras regiones del mundo? En la República Dominicana los pequeños productores puedan acceder a los mercados nacionales e internacionales trabajando para que ellos puedan tener y obtener y procesar productos de calidad porque es imposible competir en el mercado si no hay calidad. La Dirección de Cooperación Multilateral a través de ProRural ha otorgado beneficios a más de 20.000 productores agrícolas en las zonas rurales.